Tengo contada la sol, tú es mi vida y eso es toda mi aurora Lo que quiero es amor, nada de compasión No, no, no lo sé si tú sabes que te quiero pero no lo es Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó, baby eso no lo quería, no, no, no Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti, pasara me dijo la tristeza Si hubiera replay cambiaría por ti porque te amo, baby Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán, ha escrito la canción Qué pena, que esto se volvió una condena Pero eso no me frena, aunque fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó, baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Si no es que era esos días que tenía tu compañía De perdirnos ahora como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el de ti no quiso traicionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti Lo que estuvo en mi mente hacerte sufrir Y en mis pesadillas dejarte ir Qué pena, que esto se volvió una condena Pero eso no me frena, aunque fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Tengo contada la sol Tú es mi vida y eso es toda mi aurora Lo que quiero es amor Nada de compasión, no, no No lo sé si tú sabes Que te quiero pero no lo es Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti Pasara, me dijo la tristeza Si hubiera replay cambiaría por ti Porque te amo, baby Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán Me grito la canción Qué pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Pero eso no me frena Para que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Si no es que era esos días que tenía tu compañía Departir no era como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el de ti no quiso traicionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti No estuve en mi mente hacerte sufrir En mis pesadillas dejarte ir Yeah, yeah, qué pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena No, no, no Que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé Todo con toda la sol Tú es mi vida y eso es toda mi aurora Lo que quiero es amor Yeah, yeah, yeah Para de compasión No, no, no lo sé Si tú sabes Que te quiero pero no lo es Yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti Pasara, me dijo la tristeza Si hubiera replay cambiaría por ti Porque te amo, baby Es que el corazón No entiendo por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán Grito la canción Que pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé Si no es que era ese día que tenía tu compañía De perdí no era como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el de ti no quiso traicionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti Lo que estuvo en mi mente es hacerte sufrir Y en mis pesadillas dejarte ir Yeah, yeah, qué pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé Tengo contada la azor Tú es mi vida y eso es toda mi aurora Lo que quiero es amor Yeah, yeah, hola Nada de compasión No, no, no lo sé Si tú sabes Que te quiero pero no lo es Yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti Lo que pasara me dijo la tristeza Si hubiera replay cambiaría por ti Porque te amo, baby Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán Grito la canción Qué pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Para que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé Si no es que era esos días que tenía tu compañía Departirnos ahora como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el destino quiso traicionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti Pues tuve en mi mente hacerte sufrir En mis pesadillas dejarte ir Yeah, yeah Qué pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé Ya, 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 ya ya